¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada. Esto es Mesa Política, con clave por la parte en la que significa la palabra que es cuando se reúnen un grupo de personas para hablar de algo de nuestro interés, de interés común. En este caso tenemos a un invitado de lujo también, como siempre, que seguramente le va a aportar a ustedes muchas de las cosas que necesitamos saber y que necesitamos tener una explicación y que no necesariamente tiene la mayoría de la gente acceso a estos temas. Nuestro invitado, Darío Flota Ocampo, él es experto, es consultor en turismo, pero fue funcionario público. Uno de los que más han destacado en el tema de promoción turística, porque estuvo primero en el fideicomiso de la promoción turística y él transitó de la promoción turística al Consejo de Promoción Turística y además se mantuvo cuando llegó Andrés Manuel en el 18 a cortar cabezas en los Consejos de Promoción Turística, se mantuvo también. Es obviamente un personaje que vale la pena escuchar y que, por supuesto, con el acuerdo de mis compañeros Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez Hernández, colegas periodistas también, pues decidimos invitar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Darío Ratán. Muchas gracias por la invitación, Javier, Ángel. Buen provecho, espero que les guste. Muchas gracias. Gracias. Es un espagueti al chipotle con queso mozzarella horneado y un pollito desmenuzado con adobo. Pues una receta personal, ¿no? La receta secreta. La receta secreta, así es. De Jonathan. Buen provecho. A ver. Gracias. Yo quiero abrir la mesa. Vamos a ir de menos a más para que no se sienta la presión. La verdad es que el turismo es un tema muy amplio, muy álgido también. Han sucedido muchas cosas en Quintana Roo, le hemos en particular. Darío Flotocampo lo ha vivido y uno de los temas que sorprendieron a un servidor cuando termina o casi termina su gestión con el exgobernador Carlos Joaquín es como él asume la deuda que existía o que existe en el Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo que viene desde el fideicomiso y pues bueno, es un tema que ha sido muy polémico. Yo quisiera empezar en primera instancia para nuestro auditorio y poner sobre la mesa cuáles son los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo y por qué otros que no son tan importantes no han tenido esa relevancia si hubo el dinero para poder promoverlos y hacerlos más grandes. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Hay que decir que el estado de Quintana Roo pasó por diferentes etapas en sus esfuerzos de promoción turística. Originalmente empezaron a existir algo que se llamaba los fondos mixtos de promoción donde los hoteleros aportaban una cantidad similar a la que el gobierno ponía. Era peso contra peso. Con el tiempo, esto fue en los tiempos del gobernador Mario Villanueva que se crea el impuesto al hospedaje. Se decide que para la ley que crea el impuesto al hospedaje establece que se creerían fideicomisos para la administración de esos fondos. Eso fue en 1996, si no me equivoco, en 1996. Y, de hecho, es el momento en que los hoteles dejan de aportar dinero. Ellos recaudan el impuesto al hospedaje. Y ese dinero es el que, digamos en términos generales, el estado retenía un 5% por la administración y la cobranza la entregaba. Originalmente en esa ley, el 20% de los recursos captados eran para obras municipales de infraestructura turística. Con eso se hicieron, por ejemplo, las primeras tramos de la finita Avenida de Playa del Carmen, las casetas de la policía de Tulum, equipos de limpieza de barrido de la Avenida Melgar en Cozumel. El 20%. Entonces, de lo que restaba, de ese 100% iba el fideicomiso para efectos de promoción. Y se crearon 5 fideicomisos de promoción turística. Se creó el de Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez, el de Solidaridad y el de Chetumal. ¿Cuándo se creó la oficina de visitantes y convenciones? Le pusieron ese nombre, eran los 5, eran legalmente lo mismo, eran fideicomisos de promoción turística del municipio respectivo. A la de Cancún se le conoció como oficina de visitantes y convenciones, pero era un fideicomiso igual. Esos 5, al pasar el tiempo, el impuesto al hospedaje que se creó en un 2%, se incrementó al 3%. Ese punto adicional, muy discutido en ese entonces, lo que decían, que era mucho el aumento, solo es un punto, bueno, no, que sea de 2 a 3, es el 50% más. Ese no se etiquetó para la promoción turística. De manera que los fideicomisos, pese a haber subido del 2 al 1, el Congreso en aquel entonces etiquetó ese nuevo recurso para gastos de promoción. Casi abierto. Sí. Entonces, el 2% no llegó a los fideicomisos. Borges, cuando él hizo una modificación por la cual los fideicomisos de Isla Mujeres desapareció y fue absorbida sus funciones por el de Benito Juárez, y el de Cozumel desaparece y las absorbe el de Solidaridad, que en ese entonces estaba mi cargo. Quedaron solo tres y el de Gran Costa Maya. Y con la llegada del gobernador Carlos Suárez, Joaquín, él decide cambiar el esquema porque de esa manera la proporción de recaudación era muy dispareja. Lo que recaudaba la ocupación hotelera de Cancún y de la Riviera Maya contra lo que recaudaba Chetumán. Y siendo el sur del estado el que más necesitaba de apoyo, siempre el que menos recaudaba. y siempre era como el hermanito menor invitado a las ferias para que estuviera ahí. Y la idea de crear un consenso de promoción turística fue que se determinaran cuáles son los destinos, que hubiera una sola marca, que se pudiera la fortaleza de Cancún y de la Riviera Maya apoyar a los destinos menos favorecidos y se igualara la presencia en las ferias turísticas, cosa que fue la función principal del consenso de promoción. Lo primero fue identificar, para llegar a la respuesta a tu pregunta, ¿cuáles son los destinos que van a estar bajo la marca del Caribe Mexicano? Y se determinaron 12, 3 aquí en el sur del estado, Bacalar, Majahual y Chetumán, bajo la sombrilla de Gran Costa Maya, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, en la sombrilla de la Riviera Maya y los demás destinos, Cozumel y la Mujeres, de manera que los 12 destinos eran los 12, digamos, satélites alrededor de una marca central que era la del Caribe Mexicano. Pero nunca se logró que en las ferias turísticas, de las más importantes, se lograra esa actividad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En presencia, en estancia? En presencia. Había muchas diferencias siempre. Mira, la mejor muestra es el Tianguis Turístico de México, donde está un gran letrero del Caribe Mexicano y están en el mismo número de imágenes, Cancún, Rivera, Majahual, Cozumel, Volvos. Esa era la presencia. Y en esas ferias, a las que... Además, hay que decir algo importante. No todos los destinos están hechos para todos los mercados. Ni todos los destinos están preparados para recibir un turismo masivo. De hecho, había un especial cuidado con Bacalar y con Volvos por la fragilidad que no pueden... Teníamos que dirigirlos a mercados específicos de gasto alto, que vinieran pocos, pero gastaran mucho. Sí, ahí no hay todo incluido. En Bacalar, por ejemplo, logramos que un gran interés entre los escritores y los editorialistas de turismo en los Estados Unidos, que siempre nos estaban preguntando qué hay nuevo, qué hay nuevo, y no un hotel más en Cancún, no un hotel más en la Riviera Maya. Bacalar fue un lugar que hizo boom en los últimos años. Está en las revistas, está para practicar yoga, para retiros, para, digo, la naturaleza. Todo el Estado está lleno de atractivos. La cosa era cómo ponerlo en valor y cómo hacer que la gente pudiera llegar. Ahorita pasamos a esa etapa en donde describe cuál es la importancia de cada destino, porque efectivamente son diferentes. Javier. Bueno, aquí lo importante es revisar la eficiencia en el gasto, en la inversión, en esta promoción. Es de todo sabido que Cancún es una marca que si la mencionas en cualquier punto del programa, es fácil verlo, posicionarlo y otros, y en efecto, como bien señalas, darío que es más complicado y es bueno que haya esa, es que los vaya remolcando. de esa manera. Pero aquí la promoción turística, se ha cuestionado mucho el tema. Bueno, yo creo que voy a a contestar con un caso de éxito que es Cozumel. Sí. Cozumel en la, Cozumel durante mucho tiempo se consideró que era un destino que donde la industria de los cruceros favorecía solo a un grupo muy limitado de familias y de empresarios. Sin embargo, la pandemia, cuando dejaron de llegar los barcos, demostró que la cadena era bastante más larga, la gente que arrenda locales, los que trabajan para ello, los taxistas, las excursiones, los vendedores de artesanías y la derrama económica que de la que pocas veces se habla que generan los tripulantes de los barcos. Es una economía paralela a la de los turistas, enorme. La parada en México en Cozumel es la parada más económica para que ellos compren ropa, zapatos, vayan al doctor, salgan al dentista, compren lentes. Hay una economía que generan los propios tripulantes. Cozumel en la reactivación trabajamos específicamente para ir consiguiendo vuelos. Teníamos dos cartas que tuvimos que jugar. Paramos todas las campañas turísticas que había y digamos que la pauta que se había contratado a nivel nacional la pusimos al servicio en sociedad con las aerolíneas. Con cinco aerolíneas que existían entonces, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, Mancharters e Interjet, les dijimos vamos a hacer una campaña en la que yo pongo una plana del periódico, la mitad es mi anuncio, la mitad es tu anuncio. Antes hacíamos que cada quien pagara la mitad. A esa le dijimos no hay tiempo porque las aerolíneas ya de por sí venían dañadas financieramente. No te pago el anuncio pero tienes que anunciar vuelos que vayan a algunos de los aeropuertos a Chetumal, a Cozumel o a Cancún. Y para las aerolíneas fue en el reinicio un aliciente el poder comprar con el respaldo publicitario para empezar y empezamos a tener vuelos, más vuelos, más vuelos, más vuelos. Aquí en Chetumal el vuelo de Aeroméxico y llegó a tener algún dos días a la semana tenía doble frecuencia. American Airlines se interesó en venir, también vino a Chetumal desde Miami. Y hoy por hoy hizo que muchos llegaran a Cozumel. Pero bueno, Cozumel es un caso de éxito de la efectividad de las campañas. ¿Cómo se mide la efectividad de las campañas? En los números, en los resultados. Y los resultados fueron 2019 fue un año récord. 2020 hasta los mediados de marzo seguía creciendo. Y el caso es que para el cierre del 2021 ya estábamos arriba del 19. El 22 estuvimos arriba del 21. Los otros el tianguis turístico de Mérida que fue en el 21 donde se hablaba del renacer del turismo. Nosotros llegamos un año y medio de haber abierto. Y estábamos ya con cifras superiores que encarnaró a los que tenía todo el resto del país. ¿Ese asesor te refieres a la derrama económica? Al número de visitantes. Solamente porque una cosa es el número de visitantes y la derrama económica. La derrama económica no nos tocaba a nosotros cuantificarlas. No le tocó nunca al consejo. Se la cuantificaba la secretaria de turismo que tenía otro mecanismo de hacerlo. Y lo que hicimos fue uniformar también las fuentes de información porque hay un dato siempre que genera polémicas o dudas o sospechas cuando la ocupación hotelera la declara el hotelero. Sí, claro. Hay una desconfianza mutua. Sí, sí, sí. Y en cambio tenemos fuentes como ASUR que genera datos precisos o que cotizan bolsa con sus informes periódicos y con el Instituto Nacional de Migración que registra exactamente ahí sin ni uno más ni uno menos de los extranjeros que llegan y estar midiendo la respuesta de nuestros esfuerzos a ver si estaban lo primero que había que hacer en la reactivación era aprovechar la apertura de cielos y que éramos vecinos del productor más importante de viajeros. Antes de partir con un análisis me gustaría saber en cuánto participan los hoteleros en la promoción porque mucho se presume se cree que el hotelero sí participa casi a la parte del gobierno del Estado y me gustaría saber por un lado cuánto es lo que realmente invierte. Por el otro lado esta parte de la promoción me queda claro que entonces ahí había algunas asignaturas pendientes porque en mi caso por ejemplo lo que dice que ya estaba por arriba cuando llegan a la feria de Yucatán pues esto no lo conocemos nosotros aquí ¿no? Y es parte de la promoción de lo que tenemos que saber si no cómo vamos a partir ¿no? Y lo otro también que me llama mucho la atención es que siendo y volvemos no quiero polarizar pero es que finalmente llega uno a esto Otompe Blanco se quedó atrás incluso de Bacalar Bacalar ha despegado con una potencialidad turística incluso hasta VIP y Otompe Blanco se queda atrás y me queda ese digamos ese mal sabor y en algún momento tuvimos la propiedad alunar y platicar cuando el vuelo se abrió el vuelo de América que finalmente cerró ni a los tres meses por ahí ahí decían que era parte del acuerdo que se había establecido de que nada más era por el mes de diciembre ¿Pero qué pasó ahí finalmente? No, el vuelo de América duró cerca de diez meses cerca de diez meses algunos de los supuestos que se dieron para la apertura del vuelo no se cumplieron unos eran uno muy importante era considerar la ocupación de ciudadanos de Belice iban a generar en ese vuelo para viajar a Miami cosa que no sucedió porque Belice mantuvo cerrada su frontera hasta meses después la otra era una expectativa que había respecto de la carga que iba a compensar un avión que pasa su rentabilidad entre el porcentaje de ocupación de pasajeros y cuánta carga muere y se estimaba que para entonces por la construcción que había o por el proyecto que había de un centro logístico y un recinto de ese tipo iba a generar de tráfico aéreo entre Estados Unidos y no se dio tampoco el número de pasajeros con el que operó la ruta operó casi todo el tiempo desde el principio alrededor de un 50% de ocupación no era mala decían ellos pero le faltaron los otros dos factores y el hecho de que viajaran en ese 50% muchos residentes de Chetumal también era algo que estaba previsto o sea no eran más turistas que llegaran a Chetumal sino eran Chetumaleños que se iban de viaje al extranjero que además no era Miami era una ruta como de 47 destinos no era Miami pero conectaba con una ruta grande lo que pasa es que Miami es uno de sus grandes centros de interconexión uno podía comprar un boleto digamos de París a Chetumal era un París Miami Miami a Chetumal y documentar su maleta ahí y que la recibiera hasta acá o sea todas las rutas de América en Irland que concluían a Miami podían ya desaparecer a Chetumal en el sistema es una gran ventaja es una gran oportunidad ¿y gente del centro del país incluso usaba la ruta a Chetumal Miami? sí como pasó con la ruta de Guadalajara a Chetumal la ruta Guadalajara a Chetumal de Bolsar fue muy exitosa muy exitosa hay empresarios de Jalisco que invirtieron son inversionistas todavía en Bacalar que eso me lleva un poco a responder a la primera parte de tu pregunta ¿por qué se fue rezagando Chetumal? y yo por el empuje que hubo en la inversión en Bacalar Bacalar empezó a generar un interés por invertir por construir nuevos hoteles por arreglar la belleza de la laguna de Bacalar a mí me ha recordado un poco yo soy de Yucatán lo que pasaba con Progreso que era como considerado un patrimonio para las vacaciones de los meridanos y como que Bacalar era un poco eso para la gente de Chetumal pero era muy difícil para un visitante que pudiera disfrutarlo igual si no tenía una casa si no tenía una lancha si no tenía no había los servicios y en Bacalar hubo de pronto un boom de tours de excursiones de hacer snorkel y construcción de hoteles y restaurantes y Bacalar tiene unos restaurantes que compiten con cualquier buen restaurante de la zona hotelera de Cancún y en precio también de hecho sí son restaurantes con un costo muy alto pero además ellos han contratado chefs de calle Internacional O sea no se han reducido a su visión de pueblo sino se han magnificado a un concepto de primer mundo por eso me llamaba mucho la atención que Bacalar no haya tenido todavía la proyección que merece tener para poder ser reconocido como es reconocido Tulum Playa del Carmen o Cancún Pero Bacalar obtuvo la designación de pueblo mágico Los pueblos mágicos es un tema también de polémica Sí muy bueno Podemos entrar sin duda Sí, claro Los pueblos mágicos fue un programa que se creó no me acuerdo yo del periodo de quien me lo creo Eduardo Barroso cuando era subsecretario del sector el programa no consistía en entregar una condecoración y un cheque que es lo que siempre los alcaldes vieron en la designación de pueblo mágico El programa Pueblos Mágicos tenía un un programa de revisión de indicadores de sustentabilidad manejo de basura disponibilidad de agua atractivos número de cuartos de hotel restaurantes hospitales y en base a eso ha sido un diagnóstico y en ese diagnóstico con indicadores de semáforo amarillo, verde y rojo iba indicando las cosas en las que el gobierno tenía que actuar la calidad de las calles y demás y los recursos que otorgaba eran quienes iban mejorando su calificación quien iba llenando de verdes era un premio un incentivo para atender los problemas y durante mucho tiempo los destinos que eran considerados pueblos mágicos se pusieron hasta que siguieran repartiendo porque se empezó a relajar la metodología para designar a un destino y entonces empezaron a proliferar llegaron a 111 yo recuerdo esta es una anécdota curiosa porque un error de un discurso es una tarjeta en el momento del presidente porque dijeron le pusieron que solo había 111 pueblos mágicos solo hay 111 pues vamos a llegar a 150 en 2001 seguido en 2001 estaba 60 y entonces pues ya lo había dicho el presidente se extendió otra vez y hoy son 132 pueblos mágicos muchos de los cuales tal vez no merecerían estar en eso pero lo principal es que no hay no solamente ya el recurso sino tampoco la supervisión y yo creo que no sé si esto sea una realidad pero lo que yo entendía es que digo finalmente el concepto era distinto el dinero era un incentivo para aquellos que estaban haciendo bien las cosas pero después ese dinero incluso no llegaban a los municipios ese dinero llegaba al estado y el estado hasta donde yo entiendo a lo mejor usted seguramente lo sabe mejor llegaba al estado y el estado determinaba atiendárselos no necesariamente a este municipio mágico de tal forma que Bacalar tuvo años posterior a que fue designado pueblo mágico con una este una costera una costera deprimente pero era normal no entonces ese fue el asunto del pueblo mágico y ahora peor pero lo que pasa es que además de que ese de que ese concepto pueblo mágico no ha desarrollado lo que se pretendía sobre las rodillas se genera el barrio mágico y el barrio mágico para comenzar nace sin recursos ahorita están viendo cómo rascarle cómo tener recursos para hacerlo operar claro porque lo anuncian yo me imagino que es como una catafixia que hace Miguel Torruco Márquez no te traje la secretaría de 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 turismo y te la doy la cambio por el barrio mágico oye pero fíjate que en el caso de Bacalar Darío no me va a dejar mentir hasta donde yo tengo entendido el recurso es decir el programa de barrios mágicos también lo que enarbolaba era conservar la imagen e infraestructura del lugar como un lugar encantador es decir que la autoridad municipal y estatal no cambiara la fachada para que no perdiera la mexicanidad y la tradición del lugar entonces resulta que en Bacalar la costera no estaba contemplada dentro del esquema del barrio mágico era el centro de la ciudad era la parte donde está el fuerte y todo de la parte de ser ayuntamiento esa es la parte mágica de Bacalar hasta un kiosco destruyeron hasta un kiosco destruyeron pero la costera no estaba contemplada y así en otros lugares como Tulum por ejemplo todo el municipio no está contemplado toda la ciudad solamente la parte de la avenida Tulum que obligatoriamente tenían que hacer la peatonal para que pudieran estar las mesitas afuera y darle ese toque mágico es cierto es cierto bueno hay un tema político involucrado por cierto en el estado de México ya la situación cambió pero en el estado de México en tiempos de gobiernos de presidentes hispanistas se quejaban de que con tantos municipios que tenían pocos pueblos mágicos entonces ellos crearon su propia marca que se llamaban pueblos con encanto es verdad entonces Tecatepec este Metepec o sea relacionado con las artesanías y cosas que son muy muy ubicadas como muy focalizadas de esos lugares es el lugar de pueblos con encanto el término Augusto este en Puerto Moreno se ha votado de claro también pueblo con encanto sin embargo esto es un poco jugar con con los términos porque no tiene nada detrás es lo que estás diciendo el barrio mágico nunca lo había escuchado hasta que se anunció aquí ¿qué significa? o sea esa distinción que hay detrás del diploma ni Miguel Torro pero lo había escuchado la verdad fue una ocurrencia así se ha tomado como una ocurrencia que necesitaba de manera urgente darle notoriedad al gobierno que entró que es como que estaba preocupado y ocupado en los chetumaleños ¿no? mira para los estándares de pueblo mágico la magia que tiene todo lo que tiene que ver con la historia de Chetumal es más que suficiente como para que hubiera sido de los primeros tal vez antes que Tulum la fundación propia de Chetumal la historia de Chetumal que es parte de la historia de toda la península tenía como para lograrlo además aquí está vivo o sea aquí está todavía se ve perfectamente se puede reconstruir imaginar todo estando aquí en la bahía este y tiene una gran cantidad de atractivos yo creo que en Chetumal es una discusión que teníamos fíjense con tradicionalmente el secretario de turismo y quien manejaba la promoción siempre había una especie de pugna porque uno tiene el poder y el otro tiene el dinero ¿no? entonces yo opino aquí yo opino así había siempre un roce ahí a mí me tocó convivir en el consejo con secretaria de turismo con Marisol Banegas y los dos buenos amigos además y dijo tengo una idea para que no nos estemos pisando los pies me dijo tú te haces cargo de la demanda de provocar que la gente quiera venir y yo me hago cargo de la oferta certificar guías preparar las zonas arqueológicas protocolos y había momentos en que había encuentros en las ferias turísticas siempre la figura del secretario es una figura más oficial nosotros en las ferias regularmente no estamos en eventos sino juntas con las aerolíneas entonces pero la presencia del secretario de turismo era así y eso fue eso fue un poco el tema de que ha pasado se ha repetido en muchos lados en la ciudad de México por ejemplo que existe la secretaria de turismo y un fondo mixto de promoción ahí eran peleas verdaderamente bravas en que no se se llevaban uno con el otro pero finalmente el dinero si llegaba al estado o llegaba al municipio no sé la verdad desde pueblos mágicos no lo sé luego que sectur los dineros federales los mandaba siempre a los estados el presidente el director de promoción turística viajaba en primera clase y la secretaria de turismo en clase business había más dinero en la promoción turística otro tema muy importante bueno por un lado que tanto ha afectado la improvisación en cada mandazo en cada gobierno quieren hacer de una manera por un sello personal es como los tiempos de la 4C cambiaron muchas reglas ¿qué tanto ha golpeado? ¿se ha sido significativo ese nivel de improvisación? todos sabemos que en los gabinetes a la hora del reparto de las carteras turismo a nivel federal siempre era la que se quedaba al final era como la que cuando ya no había nada más que dar se otorgaba a la secretaría de turismo así tuvimos secretarios de turismo no tenían ningún vínculo ni ninguna noción de la actividad sin embargo se volvieron conocedores pero para volverse conocedor tomó un periodo de tiempo en el cual exactamente la industria crece Claudia Ruiz Macías llegó a ser una gran política pero fue una buena secretaria Enrique de la Madrid también fue el caso tuvimos algunos casos que llegaron sin saber y se fueron igual como el que viene como el que está ahora bueno ahora él era un experto tenía una trayectoria le cortan los brazos y ya que por cierto cuando se crea el consejo de promoción una de las reglas que teníamos era no estaban permitidos los viajes en primera clase no viajamos en primera clase dejamos igual que el secretario que los demás ni aunque tú completaras de tu bolsa podías hacerlo eso sí se podía a veces se podía por las millas en algún tramo pero no se podían comprar boletos de primera clase desde entonces empezó la 4T yo insistiendo en este tema de Barrio Mágico porque es interesante el concepto y conociendo cómo se genera verdaderamente Pueblo Mágico entender un poco el génesis de Barrio Mágico que entiendo la parte era enaltecer la avenida principal la Héroes pero fundamentalmente un elemento icónico que es la casa de Madera pero Ángel la verdad es que la avenida Héroes y el centro de la ciudad no es un barrio como tal no ni siquiera es un barrio no queda de Barrio Mágico Barrio Bravo Barrio Pro Territorio Barrio Bravo Barrio Bravo pero bueno entendiendo no en el ánimo de que nos tienen catasfixiado pero el tema fundamental era digamos las casas de Madera pero resulta que de hace 30 años para acá había unas 400 casas de Madera ahorita quedaron 80 pero ellos nada más quieren contar ahora las casas que están sobre la avenida Héroes es decir si estás una cuadra para la izquierda una cuadra para la derecha casas verdaderamente preciosas con mucho más argumento en mejor línea de tiempo que las que las que están sobre la Héroes pues da tu respuesta de que no tiene no tiene sentido entonces no les estaba aportando nada las ningunas no estás dentro entonces digo como que hubiera 80 rescatarlas porque esa es la parte realmente esencial de lo que es cetumano claro esas casas de arquitectura inglesa no tenía la influencia beliceña pero bueno yo tengo que hacer esta pregunta forzosamente Darío disculpa que no lo tomes como agresión sino es una cuestión periodística a final de cuentas yo vi una nota en Reporte Sur si no me equivoco fue en el medio en donde aparentemente culpabas a Carlos Joaquín el exgobernador de ser responsable de la deuda como quedaba de la promoción turística es decir que de 400 millones que se le debían cuando trasciende o transita mejor dicho del gobierno de Beto Borgia a Carlos Joaquín iban 650 casi ya para finalizar el 2022 en agosto y de pronto ascendió 800 y en esa nota decía que tú hacías responsable al exgobernador en ese entonces todavía gobernador este enero exgobernador ya mira yo la nota es de agosto este yo recuerdo muy bien la nota porque asistí y procuré procuré guardarme un rato para evitar el riesgo de que algo así sucediera y bueno me entrevistaron seis reporteros fui bastante arco en mis respuestas cinco de ellos consideraban irrelevante lo que dije y uno publicó la nota donde señalaba que yo culpaba a Carlos Joaquín de la deuda sí déjame decirlo este entonces bueno el precio y además es un buen punto y te agradezco la pregunta para aclararlo nuevamente claro no fue eso lo que dije yo no culpé a Carlos Joaquín yo lo que dije es que en mi posición como director del consejo estoy entre no entre la espada y la pared sino entre dos espadas hay una norma que obliga a un funcionario público a ejercer todo el presupuesto que le insigne al congreso no puedo decir me gasté la mitad y me ahorré la mitad porque no está para ahorrar sino está para cumplir con el fin para que fue asignado sí perdón que me interrumpa sí fue el 24 de febrero del 2023 y lo publicó reportour.mx es cierto está está y esa es por una toqué ejercer lo que me da entonces a mí me notifica a todas las dependencias la Secretaría de Finanzas cada año este fue el presupuesto que fue autorizado para ejercer en base a esa cantidad se prepara un plan se presenta a la Junta de Gobierno que en el caso del Consejo se llama Junta Directiva se dice cómo se va a dividir en rubros generales se aprueba y hay que ejercerlo entonces en el ejercicio no llegaba el dinero de hecho el Estado Financiero mi última mi última Junta Directiva que fue en en agosto cuando yo informo a los Estados Financieros de junio el Estado Financiero del Consejo dice nos deben por participaciones del Gobierno del Estado 670 millones de pesos y nosotros le debemos a los proveedores 640 millones de pesos si si nos dan lo que nos deben y pagamos todo lo que nos deben todavía quedó un remarente como de 40 millones de pesos eso para los contadores significa que no está un Estado Financiero quebrado quebrado es cuando ya no te alcanzan ni vendiendo todo lo que tienes para pagar tus deudas y no era el caso entonces nosotros teníamos que contratar y ejercer todo el presupuesto pese a que en los últimos años no hubo recortes en el 2020 por la pandemia en el 21 también y yo recuerdo que una de las dependencias que no sufrió recorte presupuestal en los años 21 y 22 fue el por ejemplo el próximo porque se consideraba relevante su trabajo para que se reactivara la economía y eso fue lo que pasa es que nuestros contratos y en el presupuesto están firmados por un año y al corte de septiembre eran 650 millones lo que ya se debía pero siguieron corriendo meses de campañas y de agencias y de todo que conforme fue pasando el tiempo y no se fue pagando ni en octubre ni en diciembre el monto se fue elevando llegó casi a mil millones al cierre del año pasado y también precisar algo el consejo de promoción nació sin deudas las deudas de los fideicomisos las absorbió la Cefiplan de manera que no se incrementó la deuda sino es una deuda que no existía de cero y que dejamos al cierre de septiembre en 600 y tantos millones está interesante quieren comentar algo al respecto el dinero que el consejo nunca recibió porque el dinero entraba a Cefiplan ¿y quién se creó el gobierno del estado o la federación? el gobierno del estado ¿quién es el responsable de esa deuda? yo lo que dije además es un poco difícil el gobierno del estado tenía ingresos reducidos y iba priorizando en qué ejercer su gasto y así terminó como terminó yo decía el responsable de la deuda del consejo de promoción pues soy yo como directo en palabras llanas no todo el dinero que se recaudaba para producción turística era ejercido cuando hablé de la historia de los cambios del impuesto al hospedaje en el cambio que pasó de 5 fideicomisos a 3 se quitó también que la etiqueta del impuesto al hospedaje iba a ser para promoción turística se quitó esa etiqueta algo similar con los pueblos mágicos o sea finalmente el dinero lo maneja se lo canalizan al gobierno del estado y el gobierno del estado lo maneja no por eso la crítica digo no estaba tan errada entonces esta nota en el sentido que la responsabilidad era el gobierno y entonces ahorita que subió un 5% incrementó un 5% el impuesto ese dinero lo sigue operando el gobierno y no el consejo de promoción turística bueno lo que entiendo lo que entiendo es que el incremento de el nuevo el 2% que es el incremento que se dio para efecto de transparentar el manejo de ese 2% se iban a crear fideicomisos uno de seguridad uno de infraestructura creo y uno de turismo para que ese dinero se transfiriera al fideicomiso y ese fideicomiso se lo pasara al consejo es parece una intermediación que transparente que lo que recaudó el gobierno lo entregó pero y llegará al consejo pero no sé yo o sea están triangulando sí pero no tengo claro si el consejo va a persistir con su partida presupuestal más este fideicomiso o va a sustituir uno al otro o qué va a pasar el próximo año porque con ese 2% la deuda se pagará en un año y medio y qué va a pasar después o sea si se va a seguir generando esas cantidades que vaya por tanto yo eso no lo sé para no acaparar tanto bueno yo quiero meter el tema de qué tanto la violencia sabemos que uno de los sectores más sensibles a la incendio y la violencia y el turismo qué tanto ha golpeado mira siempre es difícil medir cuánto afecta estamos viviendo algo inédito en muchos meses en muchos años una caída en la llegada de turistas de Estados Unidos al aeropuerto de Cancún la primera vez en los meses de febrero y de marzo que son los meses más altos de la temporada alta esta caída a qué se debe y son varios factores que se han conjugado uno es el tema de la inseguridad dos es el que ya hay un organismo nacional que haga promoción turística del país ni que salga a lavarlo en la cara al país cuando hay acusaciones de este tipo ya no hay agencia de relaciones públicas ya no hay campaña ya no hay lo que hacía el Consejo de Promoción Turística de México otra todos los países competidores de la zona han regresado con renovados ímpetus y bridos con sus campañas para atacar al mercado estadounidense entonces estamos en un mercado donde todos están muy agresivos con sus campañas y México no está haciendo campaña y hay una cuarta que está lastimando al sector turístico también que es lo que por otro lado resulta un beneficio que es el tipo de cambio del dólar los hoteles por ejemplo el peso o el dólar se ha depreciado digamos un 15% entonces los hoteles vendieron sus tarifas en dólares de manera que los pesos que eso significa cuando entras un 15% menos los costos de alimentos y bebidas por la inflación se han incrementado por los aumentos salariales aunque bueno ya vimos ahorita lo que pasó en el reparto utilidades entonces aparentemente en el mundo todos están felices mientras se les está yendo bien mientras la caja está sonando entonces están felices con que el dólar bajó no este es un momento en el que ya empiezan a apretar las tuercas ya se están dando cuenta que no necesariamente que el dólar baje es es bueno claro el turismo se considera una actividad de exportación para las que cobran son menos pesos si hay quien por ejemplo por dólares ahora ¿se corre el riesgo Cancún de que le suceda lo mismo que a Acapulco? yo creo que estamos lejos afortunadamente de eso Cancún tiene para efectos de la seguridad una característica física diferente de Acapulco en Cancún se puede desconectar y aislar los accesos a la zona turística y en Acapulco conviven la sierra y la ciudad está pegada a la avenida y por eso los hoteles inclusive la actividad digamos se fue a lo que llaman la zona diamante cerca del aeropuerto que está lejos de todo eso y Cancún creo que está por esa situación que resulta complicado ya hemos visto han tenido que huir en motos acuáticas o llegar en lanchas tipo película pero eso lo va complicando cada vez más yo creo que los esfuerzos que hagan por seguir blindando las áreas turísticas y por dar esa imagen de tranquilidad estamos muy cerca muy fáciles de llegar Cancún tiene son casi 120 son 124 rutas aéreas desde ciudades de Estados Unidos hacia Cancún es más fácil llegar a Cancún de Estados Unidos que ir a alguna convención dentro de Estados Unidos entonces Volvira no va a llegar al asunto de los dineros en mi caso ya para concluir ese punto es que me quedó esta duda nada más entonces es posible que parte del dinero que se está recaudando para la promoción turística en los distintos puntos de Quintana Roo pueda destinarlo de manera abierta deliberada por decisión propia el gobierno del estado al Tren Maya al aeropuerto del Carriopuerto al puente de Nichuté o sea si hay posibilidades de que se pueda bueno la recaudación que hay del impuesto al hospedaje todo es estatal ese impuesto todo lo recauda lo recauda el estado y forma parte de los ingresos fiscales ya está la respuesta y ese junto el otro importante es el impuesto sobre nóminas más las otras participaciones que tiene y esa bolsa pues es la bolsa del gobierno del estado y ahí decide cómo la va administrando es lo mismo problemático o sea si el problema de los recursos federales fueran exactamente al municipio otro gallo hubiera cantado pues bueno la verdad es que yo creo que es un tema del turismo como decía en un principio muy amplio no sé si tengan algo más que comentar hacemos el resumen rápidamente y nos despedimos porque ya cumplimos con el tiempo indicado Javier Chávez Atasca bueno aquí lo importante es qué expectativa hay rápidamente una pregunta muy breve la expectativa que se tiene en inmediato sabemos que Quintana Roo es un destino pues ya está escrito en sus genes ¿no? en su mismo no solamente el de sol y playa sino también la ruta de las iglesias en la zona de Felipe Carmen Puerto José María Morelos o sea todo es un paquete un paquete turístico muy amplio ¿cuál sería rápidamente la expectativa si es optimista o hay tintes de pesimismo? yo sí tengo una visión optimista el estado va a seguir creciendo es importantísimo el que eventualmente el país hiciera nuevamente esfuerzos por hacer promoción y estamos hablando de Quintana Roo hay muchos estados de la república que todavía no llegan a los niveles previos a la pandemia están solos están también ahí hay rotaciones y gente con poca experiencia y demás pero Quintana Roo va a seguir creciendo creo que el aeropuerto de Tulum va a generar una actividad importante va a desahogar un poco tanto la carretera como el aeropuerto de Cancún no sé yo tengo mis dudas acerca de los beneficios que el tren Maya pueda aportarle al sur del estado hay que considerar se han estado manejando algunas cifras con error si me da el tiempo si resumo brevemente Azur celebró en diciembre su pasajero 30 millones pero Azur cuenta a los pasajeros cuando aterrizan y cuando despegan se duplica se duplica es prácticamente el doble porque prácticamente los mismos que llegan se van a menos que haya un corte de mes en medio pero pues es más o menos lo mismo no necesariamente exactamente exactamente pero es más o menos la mitad ese pequeño ajuste que es la mitad es un gran ajuste a Cancún le llegan casi 7 millones de visitantes a la Ribera Maya casi 7 millones de visitantes y el resto está distribuido en el resto del estado el 60% de esos visitantes son nacionales o de Estados Unidos en estancias de 4 noches no veo la manera con paquetes de todo incluidos hoteles que destinen un día para subirse al tren a recorrer la península quienes tienen la posibilidad de hacerlo y el interés por hacerlo y de hecho lo hacen ya no son europeos aquí a Chetumal pasan los grupos de españoles franceses alemanes que vienen en autobús y que probablemente utilicen el tren porque ellos vienen con vacaciones de 7 días a 14 días y les da el tiempo de hacer todo el recorrido pero que vas a encontrar en ese proyecto ese es el tema volviendo pensando ahorita en el camino donde va a estar la estación y como va a ser la facilidad de la interconexión tengo yo dudas de eso pero en general a mi me parece algo que nadie veía venir cuando se inicia el proyecto de lo que es Costa Mujeres Costa Mujeres hoy tiene la mayor ocupación hotelera del estado su cara Cancun ya y pertenece al municipio de Isla Mujeres Isla Mujeres es digamos no es municipal pero es la recaudación más alta del impuesto del hospedaje está en el municipio de Isla Mujeres y bueno yo creo que eso va a seguir creciendo por eso creo yo que mi visión contestando simplemente a la pregunta es optimista va a seguir y yo creo que lo que hay que hacer es convertir los atractivos que tiene el sur del estado en producto turístico es decir donde compro yo una vacación en Bacalar con paseo de lancha snorkel y kayak para recorrer la laguna o llegar a Surja pero en ese interno lo que veo entonces es que hay que encontrarle la vocación natural a lo que es Sotón Peblán porque no tiene una vocación o sea Bacalar ya la encontró nosotros no la hemos encontrado hay que ver el resumen mi querido yo voy a dar oportunidad del resumen a una pregunta que no quedó contestada ¿cuánto invierte el hotelero en la producción? Sí, esto es importante se estima que la proporción de inversión en promoción turística que hacen las oficinas de turismo contra la que hace la industria turística es un 20 contra un 80 20% invierte en los destinos y 80% invierte en ellos en campañas en viajes en marketing pero el único que promueve el destino el que consigue los vuelos es el destino y en esta labor no ponen dinero a los hoteleros ellos ponen dinero para promover su negocio y obviamente la promoción no es aquí sino es hacia afuera exactamente pues bueno el tiempo se nos agotó la verdad es que nos extendimos vale la pena es interesante todo lo que yo a mí me encantaría hacer un resumen pero tampoco me voy a dar tiempo creo que de los puntos importantes que pudimos darnos cuenta a mí uno de los que me mueve mucho es la forma en cómo se destinan y se operan y administran los recursos pues de la operación mejor dicho de la promoción turística o sea que que prácticamente podemos vislumbrar que no desde ahora sino desde siempre se ha utilizado básicamente para otros rubros de mayor importancia según el arbitrio del administrador en turno en el gobierno del estado y ahí es donde entra el flagelo de las deudas que tiene el consejo de promoción turística y pues como de pronto se ven agarrados de manos para poder impulsar a los destinos turísticos de Quintana Roo agradecer por supuesto muchísimo a Darío Flotara Ocampo quien nos acompañó aquí en Chetumal Chetumal TV a este conclave nos interesa a nosotros como periodistas pues ofrecerle a nuestro auditorio este tipo de personas y de su experiencia para que el Quintana Roo se esté bien informado muchas gracias por la invitación y podemos seguir en otra ocasión seguramente que sí muchas gracias esto fue Mesa Política Conclave Quintana Roo para Grupo Contrapunto Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias hasta pronto Chetumal TV Chetumal TV Chetumal TV Bunga Cetumal TV Chetumal TV Gracias.